Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Primero, la familia. Es consulta popular que pretende sensibilizar a la gente acerca de la importancia que tiene esa institución social básica en la vida de cualquier persona. Por supuesto que todos esperamos que el gobierno tome medidas adecuadas que favorezcan a la familia colombiana, pero ante todo deseamos que cada grupo familiar se empeñe en enfrentar con solidaridad esta pandemia, que se fomente en el diálogo, en la armonía, en la paz, no las tensiones a causa del encierro y de la convivencia forzosa. Sabemos todos que se presentan dificultades económicas, pero aún estas se podrán superar, al menos en parte, si hay amor, comprensión, paciencia y mucha oración. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.